En el video de hoy te mostraré cómo puedes vincular tu tarjeta de débito a tu cuenta Paypal. Así que en primer lugar, vaya a la página oficial de Paypal, que es Paypal.com. Y ahora una vez que estés en este sitio web, simplemente inicia sesión en tu cuenta Paypal. Y ahora una vez que haya iniciado sesión, en la parte superior de la pantalla, usted puede ver su panel de control de Paypal. Ahora usted tendrá que tocar en la primera opción, que es la cartera. Así que simplemente haga clic en él. Una vez en esta página, haga clic en la opción de vincular una tarjeta de crédito, que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Una vez que hayas hecho clic en la opción, accederás a esta página en la que tendrás que introducir los datos de tu tarjeta de débito. Solo tienes que introducir el número de tu tarjeta de débito y el tipo de tarjeta. Después introduce la fecha de caducidad de tu tarjeta de débito. Ahora espera, di código de seguridad, introduce los últimos cuatro o tres dígitos de tu tarjeta de débito. Y ahora si te fijas bien, tu dirección de facturación ya debería estar ahí. Pero si en cualquier caso, no es simplemente introduzca su dirección de facturación después de haber hecho eso, simplemente pulse sobre la tarjeta de enlace. Y ahora si desea eliminar una tarjeta, solo tiene que ir a la misma cartera salpicadero. Después de eso, haga clic en su tarjeta. Y allí los detalles de su tarjeta se verá algo como esto donde usted tendrá que hacer clic en la opción, editar y luego simplemente... ¡Gracias!